...parte del cuerpo edilicio y que al mismo tiempo las funciones que desempeñan como presidentes de comunidad queden salvaguardadas con reformas específicas que tendrán que hacerse a la ley municipal. Ello estaría resolviendo cualquier duda que se ha generado producto de la controversia constitucional que tres municipios presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sin duda abre la puerta grande para que otros municipios sigan presentando controversias y se siga quitando el derecho de los presidentes de comunidad a tener voz y voto en el camino. Con esta iniciativa garantizaríamos, insisto, que los actores presidenciales de comunidad ahora con una figura nueva que sería de regidores de mayoría relativa tengan voz y voto en el camino. Y la segunda parte de la reforma es el planteamiento de generar tres sindicaturas, dos en aumentar las sindicaturas. En los municipios que tengan de 20.000 y hasta más de 20.000 y menos de 60.000 habitantes, dos sindicaturas y en los municipios que tengan más de 60.000 habitantes, tres sindicaturas que son solamente cinco municipios por intención de especializar la tarea del cívico, pero además de poder dotarle de mayor nivel de profesionalización a la tarea, contribuir a que sean menos atacados y señalados. Ocurre con mucha frecuencia que los presidenciales les limitan los recursos y la posibilidad de hacer su trabajo, principalmente a las síndicas, a las mujeres, y esto, la idea es generar mejores condiciones, además de contribuir a generar equilibrios y contrapesos al interior del cabildo ante el escenario de que no solamente un partido va a tener una de las sindicaturas, sino que éstas se puedan distribuir. Ese es el motivo, si hubiera alguna pregunta, con su gusto.